Seguimos presentando Carnavales 2013. Nuevamente volvemos al Corsódromo Nolo Alías, recientemente inaugurado y que es realmente todo un lujo. ¿Qué vamos a ver ahora? Arandu Vélez, siempre recurrente en un tema del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Y el corazón, oh, oh, ven a vivir mi vida, que llama y virla en mi carnaval. Agua del cielo, oh, oh, ven y se me enredo. Agua del cielo, oh, oh, ven y se me enredo. Yo nací con parcero y con parcero voy a morir. Soy de la tierra de Zamba, yo vivo en Corrientes y no en París. Yo nací con parcero y con parcero voy a morir. Soy de la tierra de Zamba, yo vivo en Corrientes y no en París. Yo no como caviar ni como champán, pero soy feliz. Soy banquero de amor, santero de profesión, y la voz de mi corazón. Soy banquero del amor, santero de profesión, y la voz de mi corazón. Es Arandu Vélez, a O, la nueva pasión popular. Cómo vibran las tribunas de esta pasarela que te desvila. Eres la revolución que en la avenida y en las de magia y color. Eres la vanguardia de toda una generación. Eres la vanguardia de toda una generación. Todo el mundo canta Zamba y la gente baila por no hacer emoción. Arandu Vélez, a hacer feliz mi corazón. Todo el mundo canta Zamba y la gente baila por no hacer emoción. Arandu Vélez, a hacer feliz mi corazón. Y nos envuelve en verde y blanco, es tu batería. Pura energía y pasión. Tu ritmo corre por mis penas. Es pota mi corazón, venía a salvar. Venía a disfrutar de esta fiesta. Llegó la hora de Arandu Vélez.